futuros constructores cómo están espero que muy bien oigan el día de hoy les quiero platicar una historia es este la verdad que de la última historia que subí de mi cliente me llegaron varios mensajes de oye cuenta más historias y platícanos aquí y acá platícanos alguna historia donde haya si te haya que dar alguna lección alguna historia de algo y fíjense que les quiero compartir una historia de hecho nunca la he platicado aquí se las quiero platicar oigan por cierto acuérdense de activar la campanita para que le lleguen todos los vídeos que estamos subiendo semana con semana con ese formato si veo que funciona yo ahora feliz de platicar de las historias pues bueno hace aproximadamente unos 10 años me habla un cliente veía o ve los vídeos no sé la verdad que fue esta persona me hizo oye fíjate que tengo por ahí un lote este son aproximadamente 20 casas las que tengo y contrató un arquitecto pero como que no sé tengo algunas dudas y todo total voy y que creen futuros constructores un chorro de detalles igual y ahorita les platico llego y hagan de cuenta que una casa con cimentación la otra casa ya planta baja la otra casa planta alta otra casa ya con yes otra casa ya con piso y así pues ya las voy viendo y así viendo y viendo nomás como apuntando mis detalles que yo veía y ya me dice el cliente oye qué detalle les ves dije no pues por dónde empiezo verdad el primero futuros constructores regla básica 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 de hecho hasta si vas a comprar una casa o un terreno siempre 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 hay que checar que exista una licencia de urbanización porque ahí les va pues este señor empezó a construir las casas y que creen no había calle cómo ibas a llegar a las casas o sea por más que tenga los niveles y todo no estaba la calle no tenía drenaje no tenía agua no estaban los registros para las instalaciones ocultas eléctricas no había nada futuros constructores nomás estaba en las casas por ahí primera falla y ya le decía no es que yo tengo un paro aquí en el ayuntamiento y que obras públicas me ayude que soy don obras públicas a mí nadie me dice nada puras mentiras no hay de esos futuros constructores cuando llega la bronca ni el gobernador la para futuros constructores es clave 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 sacar todos los permisos no se la jueguen no hay modo de parar la bronca o sea no se comprometan no se metan en problemas bueno total este pues ya veo ahí los temas digo pues es que no tienen ni urbanización estimado así como y luego veo las obras futuros constructores y hay algo que se llama restricciones frontales y posteriores o laterales en caso de esquinas que es esto que aunque tú tengas por decir algún terreno de 7 de frente por 20 de fondo tú no puedes construir los 20 metros de fondo hasta atrás tienes que dejar siempre 2 metros o 2 metros 50 en la parte posterior que te sirven como patio para poner tu jardín y eso nos genera un área de iluminación y ventilación para tu casa pues que creen las casas techadas casi casi todas hasta atrás este en la parte de enfrente por ejemplo también son estas restricciones frontales siempre mínimo es como una regla de sonificación tienes que dejar siempre 5 metros de frente que es lo que mide un vehículo o sea siempre son 55 50 y en la parte de arriba se puede te echar un poquito pero las casas pues salidas de más muchos detalles la verdad en otras casas tenían las construcciones de más en el rock garden tenía invasiones de servidumbre muchos muchos detalles por ejemplo algo importante cuando tú tienes no sé ya les expliqué el tema de restricciones frontales y posteriores cuando haces todavía un segundo nivel o tercer nivel como me quieran entender en la azotea tú no puedes o sea el cubo de escalera no lo puedes proyectar hasta atrás y ya has de cuenta hacer una que la recámara de atrás suba el muro hasta arriba literal no o sea tú de tu del muro de tus este recámaras por decir algo tú lo subes son tus perfiles tú por regla tienes que tener dos metros en la parte de atrás para tenerlas como servidumbre no puedes nomás crecer el muro futuro constructor o sea muchos detalles que yo vi mal y se los comenté y que creen pues el arquitecto pues a quien le gusta que les critiquen las obras verdad pues como que se empezó a calentar la cosa digo conmigo conmigo nunca fue grosero pero pues tampoco no me recibió con abrazos verdad si fue así como como muy muy tajante no total digo sabes que estos detalles aquí acá me dice no pero es que no hay problema porque pues al final de cuentas vamos a hipotecar las casas y vamos a llegar y alguien las va a comprar y todo y le digo si estimado o sea está chido el plan pero hay dos fallas la primera para cualquier para que cualquier banco o entidad financiera futuros constructores aprendas de esto te dé un crédito hipotecario necesita forzosamente la propiedad o el bien inmueble que se va a hipotecar tener una vía de acceso sea necesita tener una calle 2 se necesita tener un certificado de habitabilidad que es esto esto es cuando el municipio va a revisar tu obra lleva los planos de permisos autorizados que se te otorgó el municipio y dicen sabes que ok construiste conforme al proyecto aquí y acá checan todo checan este que funcione el agua checan este que funcione las tasas checan que las casas esté cerrado o sea que realmente todo se haya construido bajo proyecto son esas dos condiciones que te pide el banco para poder dar tu crédito pues no había ni licencia de urbanización no había calle no había licencia de construcción mucho menos iba a haber habitabilidad pues como le ibas a meter ahí financiamiento el proyecto se estaba imposible total como que el cliente abrió los ojos en ese momento fue como el golpe de realidad y pues se prendió en la plática futuros constructores la verdad la verdad no más porque el cliente llevaba con un amigo pero ya se le estaba dejando los trancazos al arquitecto se puso bonita la cosa la verdad si se puso interesante total al final de cuentas este ya ni supe ni qué pasó ni quise saber ni me pagaron la visita no más ahí pues pasar el mal rato pues el mal momento pues cual más rato pues si fue pues hay una una mala experiencia pues bueno futuros constructores oigan por cierto si quieren que les mande estos vídeos acuérdense de mandarme un whatsapp al 33 13 33 07 61 pues bueno total al paso de los meses yo empiezo a construir una casa en otro lado y que creen era mi vecino de obra el arquitecto y no llegó como a los a los días a platicar mejor no todo bien y no sé que yo sé que no fuiste en mala onda nomás dice tu opinión y la neta no sabía yo ese total pues se asesoraron y ya al final de cuentas ya nunca supe ni qué pasó ni quise preguntar pues bueno futuros constructores la lección aquí es nunca agarren o nunca tomen o entren a proyectos ya empezados ni vayan a dar opiniones de proyectos donde no porque luego sales mal y te puedes meter en un problema te eches un enemigo de gratis viva la paz no busquen problemas no no es bueno futuros constructores por ejemplo este tampoco este si te hablan oye sabes que yo tenía unos albañiles y me dejaron la obra tirada no es bueno agarrar esos proyectos futuros constructores porque ni sabes cómo está la cimentación ni sabes cómo está nada de la estructura no sabes si tiene armado si no tiene cómo están las instalaciones de agua las instalaciones de gas cómo está el drenaje cómo está todo cómo están los hormigones o sea realmente vas a ciegas la verdad de las cosas si me dejan darles un consejo muy muy personal nunca 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 vayan a criticar obras ajenas y dos no agarren proyectos empezados porque es un dolor de cabeza son puros puros problemas futuros constructores este le pasó un amigo que me decía oye me sale esta obra que me voy a ganar una lana le dije no lo haga estás a meter en este en este en esta pues qué creen nomás a la primera temporada lluvia ya la y ya la andaba la al cliente la marcaba la marcaba tenían temas de bajantes de azotea tapados tenían problemas de drenaje no no un bronco no que se metió pero bueno pues no me hizo caso pues hay todas las consecuencias total futuros constructores no busquen este proyectos empezados no le no se metan porque son puros dolores de cabeza oigan y les quiero platicar ahora la otra historia o en la otra cara de la moneda fíjense que a principios del 2023 bueno como marzo abril de 2023 me busco un cliente bueno me busco un cliente en febrero marzo del 2023 me dice oye pues veo otros vídeos veo que construyes veo que todo esto yo tengo un terreno en tal zona y quiero ver si me lo construyes super bien total lo invité a ver mis obras teníamos casas en ese momento pues en obra negra otras obras que ya estábamos en acabados otras obras terminadas total pues les enseñe ahí como todo 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 el proceso no desde obra negra este acabados y ya etapa final para esto nosotros futuros constructores este ahí va el comercial nosotros ya tenemos un poco lo que es una integración vertical por así decirlo donde literalmente tenemos el tema inmobiliario donde yo te ayudo a conseguir algún terreno te ayudo al tema de toda la gestión en obras públicas donde yo te ayudo a tramitar tu licencia de construcción tu alineamiento y número oficial te ayudo con el visto bueno del coto sellos de anuencia con toda la ejecución de la obra negra toda la ejecución de los acabados y al final el proceso de llave en mano donde yo te digo sabes qué cliente aquí está tu casa yo me encargo de todo gracias este pues ya los años que tenemos tenemos un equipo realmente consolidado de albañiles pintores carpinteros alumineros fontanero electricista su lejeros tenemos pues todo el equipo pues bueno total enseñe todo eso y y yo no me acuerdo el precio pero hagan de cuenta que este total pues ya vi que no me marcaba y no me marcaba y ya me le marcó y estimado pues qué onda qué pasó no es que la verdad es que encontró una otra opción y pues ya me decidí con él súper bien qué gusto no le dijo y con confianza pues qué fue lo que no te gustó qué fue lo que te detuvo a pues a contratarnos a que fuéramos nosotros la mejor opción no pues nada nomás un tema de presupuesto yo después me enteré futuros constructores que era como sobre unos 60 70 mil pesos la diferencia pues bueno así quedó curiosamente a mí en ese fraccionamiento me dan una obra y empiezo pues a hacer la casa literalmente estábamos pues casi casi una casa aquí y la otra acá pues yo veía a diario el avance verdad este pues ya empiezo a trabajar pum 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 empiezo a levantar la casa y en esto el arquitecto que habían contratado me busca para esto también va el comercial nosotros nos dedicamos a la renta de equipo porque pues porque pues ya tenemos mucho tiempo trabajando ya tenemos pues algunas obras y pues la verdad me cae gordo era ir a rentar y todo eso mejor este nosotros fuimos poco a poco haciéndonos de nuestro equipo tenemos este roto martillos tenemos andamios tenemos revolvedoras tenemos puntales ahora sí que tenemos gran variedad de equipo y de maquinaria ligera para la renta por si algún día requieren aquí en la zona metropolitana de guadalajara con mucho gusto pues se los podemos rentar pues bueno total este arquitecto me pide rentado este un equipo un roto martillo que creen pues me lo quema digo oye poder equipo no pasa nada nomás pues págame la reparación y ya no que no que déjame ver que no sé que ya desde ahí yo vi que era bien balín el vato la verdad este ahí imagínense o sea que estoy llorando creo que eran dos mil tres mil pesos la compostora y dije ay ya luego luego se veía que era alguien mal quedado total este pues ya así quedó dije ni me voy a desgastar por este tema total este pues yo seguía avanzando en mi obra en mi obra seguía avanzando ya la teníamos la obra terminada la obra negra ya estábamos fondeando y empezando con temas de yeso y que creen digo la verdad este ay pues son como pues un sentimiento como de tristeza y a la vez como de pues como de un enojo les voy a decir porque pues me marca el cliente me dice oye diego nos podemos ver pues digo la verdad no es como para que me quieren ver pues no me contrataron o nada o sea pues no tenemos como para que verlo no en algún motivo razón verdad bueno si ellos y ten mi obra este pues ya llega ya vieron por la casa ya pues toda levantada y ya teníamos este al electricista tenía al fontanero tenía el yesero al pintor estaba el del aluminio midiendo el del carpintero midiendo tenía el soldador haciendo los detalles ya tienen pues gracias a los años de la experiencia pues tenemos la verdad este pues un equipo ya bastante consolidado y pues tenía ya toda la gente y nomás se quedaron yo nomás veía que veían a todo mi equipo total este me dicen oye pues fíjate que empezamos con la etapa de acabados de la obra en esa casa yo creo que eran sobre unos seiscientos cincuenta setecientos mil pesos y el arquitecto nos pidió dinero ah ok que onda no pues se lo dimos todo error futuros constructores ay pues se va a alargar este vídeo pero bueno por decir algo si estás con un carpintero y te cotiza de una casa completa todas las puertas la cocina muebles de baño y puerta principal y le sabes que hazmelo por etapas tanto de puertas tanto de cocina tanto de puerta principal tanto de muebles de baños tanto de closet ah bueno pues sabes que vamos empezando con las puertas de puertas son cinco mil pesos de cada puerta y son siete puertas ok son treinta y cinco mil pesos te doy ahorita diez mil pesos ve comprando material y vamos entregando y sobre avance no agarren todo el proyecto porque si no con esa carpintero te va a pedir setenta cien mil pesos de entre y en una de esas pum se te vaya y te pega una friega en todo en todas las etapas son son igual carpintería aluminio les aconsejo que hagan eso bueno pues que creen que el arquitecto agarro los seiscientos y vámonos este pues dejó nomás hay un empezadero y me hablaron los clientes pues para ver si les podía ayudar y todo no futuros constructores cuando llegue la obra este por muchos detalles la verdad mal o sea cosas pues tristes o sea la verdad las cosas les digo me da tristeza y me me enoja me molesta porque como hay gente que se hace llamar profesional de la construcción sean ingenieros sean arquitectos contratistas y es realmente nos pues nos queman a todo no por unos a veces perdemos todos este no 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 cochineros imagínense el centro de carga de una casa cerca de una regadera o sea donde cabe o sea en qué cabeza cabe hacer eso detalles de construcción malos altura de la casa bajita o sea es una casa de casi cinco millones de pesos con un techo así bajito eso son casas de interés social cocinas mal el detalle o sea instalaciones este generales de la casa de cpvc sub ya ni se usa de hecho genera hasta puras fugas lo mejor es la termofusión este la instalación del piso horrible no 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 futuros constructores los cuartos con un solo foco no 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 sea de veras cosas de tan mal gusto y la verdad de las cosas este pues yo estuve pasando y vi hasta ciertos detalles constructivos digo no quiero comentar mucho porque la verdad este el cliente me buscó para que la ayudara y le dije sabes que no no le entro porque digo no quisiera este luego que la casa va a tener fallas definitivamente va a tener problemas y no quiero que luego digan que yo pues estuve involucrado en ese proyecto y pues mejor así verdad lo que sí este le aconsejé fue que buscara pues un peritaje para que evidenciaran todo y pues que se vaya por la vía legal porque la verdad a que fea les dejaron la casa con muchos detalles pues déjense lo fea pero muchos detalles constructivos que la verdad si van a tener consecuencias en un tiempo para acabar esta historia futuros constructores yo creo que hay varios aprendizajes el primero es no vayan a obras ajenas a dar opinión la verdad mejor evitarse problemas no se metan en problemas de nada para mí es el aprendizaje 1 el aprendizaje 2 es no agarren obras empezadas porque no sabes como la construyeron igual y tú tienes una muy buena ética de construcción no tiene ciertas ciertas normativas de construcción y hay gente que no la sigue y por nomás te vas a meter en un problema pues de gratis dices me voy a ganar tanto aquí acá pero ya que te lleguen las garantías así te va a ir le vas a acabar hasta perdiendo y el tercer consejo que yo creo futuro constructor no es que sea uno orgulloso o rencoroso pero yo creo que si un cliente no confió en ti profesional ni personalmente para ejecutar un proyecto y luego te busca para que lo regreso lo saca el problema hay mucha gente que dice ah sí pero ahora le va a costar y le voy a cobrar más no la verdad las cosas que el sol sale para todos y no se trata de abusar ni de vengarse pero la verdad si no confiaron en ti y ya están metidos en un problema y ahora quieren que los ayudes para mí la verdad esos no son clientes si no confiaron en ti desde un principio no hubo esa como relación a esa conexión lo mejor futuros constructores es darte la vuelta y ver quién más lo arregla en fin futuros constructores espero que les haya gustado esa historia si quieren que les siga platicando pues más historias sobre la obra mis experiencias todo eso digo no se crean que tengo la experiencia del mundo pero en mi humilde experiencia lo poco que les puedo compartir con mucho gusto lo hago por cierto acuérdense de activar la campanita y de suscribirse para que les lleguen todos los vídeos que voy a estar subiendo semana con semana y pues que les digo futuros constructores si tienen alguna duda o quieren que les cuente alguna historia o que les platique algo es la verdad digo se me gusta platicar estas historias normalmente las platico es en lo privado pero hay muchas historias buenas de hecho quieren que les platique luego alguna historia de terror si me pasó me han pasado sucesos paranormales en algunas obras ya luego se los contaré si me lo dejan en los comentarios y por cierto si quieren que yo les mande los vídeos por el whatsapp acuérdense de mandarme un mensaje al 33 13 33 07 61 oigan y ya por último futuros constructores si requieren algún trámite de licencia de licencia de construcción aquí en la zona metropolitana de guadalajara pues con mucho gusto los puedo ayudar gracias futuros constructores me dio mucho gusto saludarlos me encanta leer los mensajes y los comentarios sean buenos o malos me gusta leerlos todos los leo gracias saludos y hasta la próxima saludos